El macro proyecto denominado Dom Tom Tulum con campos de golf que se pretenden desarrollar sobre 450 hectáreas en la fracción 5 polígono 4 de esta ciudad presentan una seria contaminación para los ríos subterráneos más grandes del mundo que están debajo de Tulum. El oceanólogo Ramón Castro advierte que la contaminación se producirá inevitablemente por filtración de fertilizantes y pesticidas empleados en el mantenimiento de los campos de golf que incluyen el macro proyecto denominado Dom Tom Tulum. Los graves impactos que se producirían a los ríos subterráneos más grandes del mundo y que están bajo las 450 hectáreas donde se pretende construir el Dom Tom Tulum es porque un campo de golf es un cultivo intensivo que requiere la alimentación y la eliminación constante de cualquier ser vivo que no sea césped. Y es que para ello se hace uso de fertilizantes y pesticidas en grandes cantidades, estimadas en una tonelada al año. Además, los pesticidas más utilizados son principalmente herbicidas, insecticidas y fungicidas y por lo tanto estas substancias son tóxicas en mayor o menor grado y el riesgo de contaminación aumenta si el campo de golf se sitúa directamente encima del acuífero, asegura Ramón Castro. Por otro lado, la necesidad de mantener un césped verde para los campos de golf e intensificar su crecimiento implica el uso de fertilizantes químicos que pueden, por exceso de distribución, acumular nitrógeno y fósforo en los acuíferos. El macro proyecto Dom Tom Tulum, con sus campos de golf, dejarán contaminación y convertirán a este destino turístico en un gran complejo macro urbanístico dedicado al golf, que solo responden a intereses urbanísticos especulativos, ya que la demanda de este tipo de turismo que visita Tulum es netamente cultural y medioambientalista.